El que tiene moto nueva, de lugar que siempre suena Se quiere estar por brindar, con amigos siempre está Esa chica que pasea, me siente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y esta noche va a dormir, conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión, que esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y ese donde está ahí, con sus amigos Voy a mover, eso hacia la canción, que esa chica viene a mí Esa chica que pasea, esta receta en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esta chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esta chica está aquí y ese tonto está ahí, con sus amigos y ahora yo Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esta chica está aquí y esa noche va a dormir conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esta chica está aquí y ese tonto está ahí, con sus amigos Que la otra chica está aquí y esa chica viene a su mamá Y esa chica está aquí y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Y ahora yo voy a andar de la chica, que no me puede entregar Y ahora yo voy a vivir conmigo, a mi coche va a subir Gracias.